Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá Ahora ya lo sé, lo que siento va cambiando Y sin miedo que abro puertas, voy girando Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me detendrá